Pudo afrontar y superar las barreras que le impuso la vida. La garra y la pasión que le imprime al día a día la lleva ahora también dentro de la cancha. Es el arquero de la selección argentina de talla baja y es de pura séparo rosarino. Soy Joaquín Baroño y esto es Sobran los Motivos. Gracias por ver el video.